Nos vamos ahora con la información a la provincia de Córdoba para hablar de la muerte de este joven maratonista de 27 años que en el momento en el que llegaba a la meta cayó muerto. Sí, una noticia lamentable, vamos a ver este informe. Después de correr la media maratón, esta persona fallece cuando está recibiendo el premio. Una media maratón son 21 kilómetros. Correr 21 kilómetros en mucho esfuerzo, correr 5 kilómetros en mucho esfuerzo, correr 42 en mucho esfuerzo, depende del grado de entrenamiento, hay gente que corre ultramaratones de 200 kilómetros. Lo importante es que esta persona esté preparada y que tenga los controles médicos que tenga que tener. Generalmente lo que todo el mundo quiere es hacerse un electrocardiograma. Ah, yo me quiero hacer un electrocardiograma. El electrocardiograma lo que me dice es cómo funciona la actividad eléctrica del corazón, ninguna otra cosa. Ahora, yo puedo tener un electrocardiograma totalmente normal en reposo, pero cuando voy a correr una prueba de alta competencia, 5, 10, 15, 20, 42 kilómetros, el esfuerzo varía. O sea, el esfuerzo lo que hace es alterar las condiciones hemodinámicas del corazón. Por eso es importante hacerse una ergometría. Por lo menos las personas que corren este tipo de pruebas. La ergometría lo que hace es reproducir un esfuerzo y ver cómo se comporta el corazón o la actividad eléctrica del corazón y la presión arterial en ese esfuerzo. ¿Cuáles son los consejos para los maratonistas? Básicamente una alimentación saludable, un entrenamiento progresivo y someterse a un examen médico de rutina por lo menos una vez por año donde el médico lo revise, le haga los exámenes cardiovasculares y no solo cardiovasculares, ¿no? También hay que hacerse, a ver, de nada me sirve que el electro sea normal, la ergometría sea normal, tener un ecocardio normal y tener una insuficiencia renal. Al hacer una actividad física tan importante tenés que reducir al máximo la posibilidad de tener una complicación mientras estás corriendo o después de correr.